La comunidad de Trenquelauken despidió al ex intendente Juan Carlos Font. El cortejo fúnebre partió a las 15.30 desde las salas velatorias y recorrió lugares emblemáticos en la vida política del reconocido dirigente. En primer lugar pasó frente al Honorable Consejo Deliberante, donde Font se desempeñó como concejal durante cuatro períodos. En las escalinatas del edificio esperaban los concejales del bloque Cambiemos y empleados del consejo. Luego el cortejo se dirigió al Palacio Municipal, donde un nutrido grupo de funcionarios y empleados municipales encabezado por el intendente Miguel Fernández presentó sus respetos. A continuación fue el turno del Comité de la Unión Cívica Radical. Numerosos militantes se dieron cita allí para dar el último adiós a Carlitos, como todos lo llamaban con afecto. En todos estos puntos del recorrido, los vecinos rompieron en fuertes y sentidos aplausos de homenaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por último, tras el paso por la parroquia, los restos de Font fueron sepultados en el cementerio Parque de Trenquelauquen, donde el ex intendente de Bragado y ex senador Orlando Costa dirigió unas palabras ante una multitud que vivió la ceremonia con profundo pesar y brindó muestras de afecto a sus familiares, amigos y compañeros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.